Música Vean nada mas que refrescante se ve Para preparar nuestra fácil, rica y muy refrescante agua de jamaica Estos son los ingredientes que vamos a necesitar Por aquí tenemos por supuesto la estrella de esta receta Que es la flor de jamaica Aquí se las muestro para las personitas que no la conocen Es esta Esto lo pueden encontrar en cualquier supermercado de su localidad Yo voy a estar utilizando dos tazas y media de flor de jamaica Porque yo voy a preparar 5 litros de agua Les recomiendo que por cada litro de agua Utilicen media taza de flor de jamaica Para que su agua les quede muy deliciosa También vamos a utilizar suficientes hielos Para darle frescura a nuestra agua Por aquí tenemos azúcar El azúcar va a ser al gusto La cantidad que tú le quieras poner a tu agua Y yo tengo aquí 5 litros de agua En este cantarito tengo 3 Y por aquí tengo 2 litros Estos 2 litros que tengo por acá Los voy a ocupar para poner a hervir La flor de jamaica Y como siempre les digo mi gente Manos a la obra Aquí como se pueden dar cuenta Yo ya coloqué en un traste 2 litros de agua O 8 tazas de agua Esta agua ya está caliente Cuando nuestra agua ya esté caliente Lo que vamos a hacer aquí Es que vamos a agregar Las 2 tazas y media Vamos a dejar aquí a que rompa el hervor Cuando nuestra agua rompa el hervor Lo que vamos a hacer es que la vamos a apagar Y la vamos a dejar aquí hasta que se enfríe Y bueno mi gente Ya después de un buen rato Que dejamos reposando la flor de jamaica Junto con el agua caliente Ya se enfrió completamente Y aquí como se pueden dar cuenta Yo ya la tengo lista Ya la colé Y ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a agregar el azúcar al gusto Al agua que tenemos por aquí lista Para disolverla perfectamente Entonces ahora lo único que hacemos Es que vamos a incorporar el azúcar Recuerden que el azúcar es al gusto Vamos a disolverla perfectamente Y bueno mi gente Después de haber terminado de disolver perfectamente el azúcar Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar ya Nuestro concentrado de flor de jamaica Lo vamos a ir incorporando a nuestra agua Vean nada más que bonito color tiene Vamos a disolver perfectamente Muévanle bien para que todo se mezcle bien Ahora lo único que nos falta es agregarle los hielos Que aquí los tengo listos ya Mis manos están limpias Yo los voy a agregar así para que no salpique tanto Con eso es suficiente Ahora lo que voy a hacer es que la voy a probar A ver si con el azúcar que le puse Quedó bien sabor Déjenme probarla Para mí está perfecta con el azúcar que yo le coloqué Yo lo que hice es que le coloqué una taza y media de azúcar Para 5 litros de agua Pero recuerden que el azúcar ya es al gusto de cada quien Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a servirme un vasito De esta deliciosa agua de jamaica Para probarla Y bueno mi gente ahora si ya estamos listos Para disfrutar de esta refrescante agua de jamaica Aquí como se pueden dar cuenta yo coloqué más hielos en el vaso Que voy a utilizar para tomar esta deliciosa agüita Vean nada más que refrescante se ve esta agüita Voy a probarla Con permisito dijo Monchito La verdad que nos quedó muy rica esta agua de jamaica Así es que familia los invito a que se animen a preparar esta deliciosa Y muy fácil de preparar agua Es muy refrescante Ideal para que la preparen en estas fechas patrias O también la pueden preparar para la ocasión que quieran Así es que muchísimas gracias por todo su apoyo Les mando saludos a todas las personas Que me han comentado en mis videos Muchísimas gracias Y bueno mi gente pues yo me despido Espero que esta receta les haya gustado Nos vemos la próxima Hasta luego Bye bye